Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine es pa' pasarla bien ¿Cuál es el tanto negativo? Dime solo qué te quedo conmigo Hace el tiempo, lo recibo Que ya está amaneciendo Y aquí me voy pa' su casa pa' decirle otra vez Que no quiero bailar, bailar, bailar Pero conmigo bailar Dice yo, dice yo Que no te diría conmigo Bailar, bailar, bailar Hace otro día Que me pusieron conmigo De reggaeton Pero conmigo bailar Tiene movimiento Baja bien lento Cuando yo le meto Le da pa' dentro Cuando yo le meto ¡Suscríbete al canal! Pero no puedo dejarla Ella me tiene en su cara Dame otra botella Pa' decirle viendo Si me quitan esas ganas De llamarla otra vez Dame otra botella Ella está amaneciendo No puedo dejarla De llamarla ocheterno